Y si chicos, este es el teaser que ha sacado Epic Games esta tarde en el que aparecen 3 autobuses y en el fondo sale el espacio, también unas líneas que salían en la temporada X. Han sacado este teaser con la frase, ¿sabes conducir un autobús de batalla? ¿verdad? Es muy probable que podamos conducir un autobús en el evento de Galactus, es muy probable. Además, Donald Mustard ha cambiado su banner y también ha puesto que su ubicación es el mismísimo .0. Y bien, después de enseñaros este teaser que ha sacado con una referencia a lo que pueda pasar en el evento de Galactus que tendrá lugar el martes día 1, quiero que pongáis en la tienda el código RAPIDAFIFAHD porque así cuando compréis cualquier skin o objeto me ayudáis muchísimo a mí y a mi canal. Así que sin más, os dejo con una partidita de 12 kills bastante interesante. Nada más chicos, dentro vídeo. ¿Y cómo fue esta vaina? Buenas chavales. Hay algunos que se están pegando. Ah, tengo aquí un botado, mira, mira, mira. Me da algo si ya en verdad han matado al accidente. No es que no te hacen nada, tío. Lo que hacen es que te diviertes y ya está, tío, pero... Te da penilla, te da penilla a los botardos, tío. Te da mucha pena, tío. Bueno, que está herido, no se ha... No se ha tumbado completo. Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. Fornite. Vaya regalazo me han hecho, ¿eh? Sí, en la lancha. Aquí también hay gente, ¿eh? Mira, está aquí uno, mira. Mira, 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 mira. Cuidado. Tío, el aim en el puto culo, tío. En el aim en el puto culo, tío. Hombre, hombre. Ya me jodería. Pues un saludito para desgastado gamer, tío. Venga, hombre, tío. Esos dan coraje. ¿Sabes qué coraje? ¡Eh, eh, gente aquí, gente aquí, bro! Están aquí dentro, tío. ¡Coño! ¿Qué haces? ¡No, no, no, no! ¿Qué haces? Vaya para mí. Tío, ¿qué hacen, hermano? Que son botardos. Es gente, tío. Venga, escudo fuera. ¡No! Vamos allá con la... Vamos allá, ellos. Pues no, no son botardos, ¿no? Son más malos que mi prima la coja, ellos. Pero malos, ¿eh? ¡Tío! ¿Qué pasa ahí, tío? No, no, ya, ya me he dado cuenta, bro. Bueno. Bueno. No hay ningún... No hay ningún... Esto, ¿cómo te digo yo? Franco tirador. ¿El qué? ¿Decastado, tío? Venga, hombre. Tiene el rayo, bro. Uy, je. ¿Eh? ¿Ya ha saltado uno? ¿Se ha matado? ¿Se ha matado? Se ha matado. Tiene 143 aquí, ¿no? Tío, ¿qué hace ese...? Arriba está el compa. El compa. Pero... ¿Qué hace ese muñeco bailando, tío? Tío, qué círculo... Qué círculo, ¿no? Para hacer tan poquita gente. Bueno, Fernando, está en tocaísimos, bro. Venga, bro. Tío, ¿qué haces? Explicadito. Bro, ¿pero qué haces? No, 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 no. Estoy muerto, estoy muerto. Ah, no. Pero no, estoy muerto, no. Ah, ah, ah. Sí, 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 sí. Era broma, era broma, bro. Yo, bro, te he matado. Me lo he explico. ¡Oh! He explicao. Y yo... He explicao, ¿no? No sé, tío. No, me voy a llevar una cosa mejor. Ven para acá, ven. Dámelo. ¿Qué van a ir a mí, bro? Tú matelo, ¿no? Ya me han tocado los huevos. ¿Dónde está aquí la gente, tío? Ah, pues está aquí. Mira, explicao. He explicao. ¿A quién más? ¿Es malísimo, bro? He explicao. Si me llego por la espalda, ¿qué hago? He explicao. ¿Y el de los salpicones? Y por lo menos te van a los 200. Tío, pues sí es verdad, tronco, tío. Pero, bro, pues la perfecta que viene, que va con... Otra vez 99 de escudo, mía. Me estoy muy nervioso. Me estoy muy estético, tío. Me cago en la leche ya, que mami. Ya, ¿eh? De la vaca. Lechera. Hostia. Voy a curarte, pero me la juego mucho por ti, ¿eh, bro? De bro estar al lado, ¿sabes? Pero bueno. Me voy a jugar por ti, ¿eh? Super Saiyan, activado. ¿Y el de los golajes, tío? Pues si llevas mucho tiempo en el canal, sí puedes hacer moderador, tío. Además que hay poquito. Bueno, estoy en tu mitad del mapa. Jesus Christ, sálveme. O tú que se cae, tío. ¿Qué pasa aquí todo el mundo? Que se está cayendo de... Y yo, ¿te puede abrir? Coño. Esos gilipollas ya la gente, ¿o qué? ¿Dónde está, bro? Con las par de seguro. Un respeto... Amigo, qué mono eres. Y eso a mí no me pueden tocar, tío. ¿En serio? No, bro. Es que tienes que ponerte a full, tío, de vida. Y a full de conocimientos del poder. Saber es querer y saber es poder. ¿Eh, eh, eh? ¿Gente, ¿cuánto? Oye, oye. Oye, rata. ¿Qué haces allá arriba, tú? Baja de allí, ¿no? Pavo, bro. Ese pavo está blanco. Lo que hará que... Ya, ya, ya. Si no me he dado cuenta, pero... Casi el pavo ya arriba disparando con el nip. ¿Qué haces, tío? Baja de ahí. Baja de ahí, hombre. Rafa, necesito. Rafa, balas. Bala, guía. Toma, ven para acá, ¿eh? Toma, toma, balas. Toma, balas, tú. Toma. No te quedas corto. Mira, mira. Y... Toma. He explicado. Párate. No, ahí no se lo he explicado a nadie, pero bueno. Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. Fernando, vamos para allá. Cuero, cuero, cuero. Yo te y yo no juegas a otro lado, ¿eh? Cuero, cuero, cuero. Malísimo, malísimo, bro. Está en la última, está en la última, bro. Está en la última, bro. Bro, 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 bro. Está en la última. ¿Cómo que no le voy a dar? Te va a cagar. Te va a cagar ahora. No te he dado, pero te va a cagar. Han reanimado atrás, tú. Qué hijo de puta, ellos. Te voy a explicar cuatro cositas, párate. Sal de ahí, sal de ahí. Sal de ahí que te mato. Toma, 90. A tu casa. Gente, porque al final no me va cargando primero a este, que está aquí, me está toreando y yo. Oye, bro, respeta. No. Espeta a mí. Se la está jugando. Se la está jugando, bro. Se la está jugando este pavo, tío. Pero no entres, Fernando, no entres, bro. No entres, bro, que tenemos la desgana, bro. Oye, bro, te estás rascasando, bro. Se está pasando, bro. Te está pasando, picha. ¿Esto qué es yo? ¿Qué me estás haciendo aquí de construcciones, bro? ¿Qué me estás haciendo? ¡Pum! A tu casa, explica. Venga, hombre, tío. Que no tengas una cara. Están aquí, tío. Valor de Frank. ¿Valor de Frank? ¿Qué, te has un nip? ¿Y te vas? Tú más. ¿Por qué no te lleva la cara? Porque con eso tengo más invos, bro. Están aquí afinando, eh. Bro, balas de Frank, en la verdad. Ven para acá, pero no me puedo mover ahora, eh. Ah, bueno, que son un poco... Malillos. Vale. Sí, confirmado. Sí. Ey, 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 ey. No, hombre, no, de loco. Pero no, el otro te has tocado, eh. No, esto es de locos, ¿no? ¿Te lo imaginas que perdemos al contra de estos, tío? Si pierdo contra de estos, dejo de jugar fornirte toda mi vida, eh. Pero estás viendo ahí eso, tío. ¡Aaah, tío! Esperando, tiene uno tocadísimo aquí atrás, eh. ¿Vale? Te lo he dicho, tío. Le voy a otro aquí. ¿Qué? Lo hacemos así. ¡Oh! ¡Oh! ¿Vale? ¿Vale? Bro, estás muertísimo, tío. Amigo mío... ¿Lo mató con rayo, tío? ¿Lo mató con rayo? Mátalo, Fernando. Mátalo, Fernando, ahí. Está muertísimo, está muertísimo, bro. Muy bien, muy bien, Fernando. Bien jugado, tío. Bien jugado, bro. Eran malísimos, bro, también. Eran muy malos los últimos, tío. Eran malísimos, tío. Bueno, vamos a ver. Gracias.